¡Hey! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este video en donde les voy a demostrar mi manera para lograr terminar con un sonido profesional de voz con el Slate BMR Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Bien, excelente amigos, bienvenidos entonces a este video vamos a trabajar un poquito con esta mezcla de Laura Paderatz Son unos multitracks que de hecho estuve trabajando con ellos de la página de Produce Like a Pro de Warren Hewitt Una de las partes bastante importantes, primero, creo que la parte más importante para obtener un buen sonido de voz a la hora de mezclar es iniciar con una buena calidad en la fuente es decir, que desde la grabación ya tenga una bonita calidad ¿Por qué? Porque si tenemos una mala grabación prácticamente lo que vamos a estar haciendo es ponernos en modo correctivo en vez de en modo aditivo, si queremos verlo de esa forma para elevar la voz al siguiente nivel Entonces quería demostrarles un poquito mi proceso al solamente utilizar el Slate BMR que prácticamente para los que ya lo conocen o no lo conocen pues es un plugin en donde puedes agregar diferentes módulos como compresión, como ecualización obviamente viene la emulación de micrófonos que en este caso no lo vamos a utilizar pero es prácticamente eso, un poquito de saturación analógica etcétera, ahorita les voy a mostrar exactamente mi proceso entonces quiero que nos pongamos un poquito en contexto en este coro, es una canción así súper como medio lenta bastante emocional es de esta chica, vamos a escucharla La producción la verdad está súper sencilla o sea, tengo aquí un kick prácticamente es como un kick tarola etcétera en mono tengo el bajo en DI y en amplificador tengo una guitarra acústica, una guitarra eléctrica y un piano en mono que lo hice aquí en estéreo con el widener y la voz entonces como es una producción también así como medio esparcida o sea, se presta mucho para para que la emoción vocal se transmita y la interpretación realmente que hace Laura en este caso es fenomenal entonces quiero que la escuchemos ahora sin el procesamiento lo voy a desactivar entonces claro, estamos agregando un poquito de volumen pero si se dan cuenta la voz cambió por completo se siente como mucho más fina más presente todas las texturas las propias inflexiones que hace las tesituras de la voz se alcanzan a percibir con el procesamiento entonces vamos a entrar a detalle para ver exactamente qué fue lo que hice entonces voy a desactivar cada uno de estos plugins voy a poner ahora la voz en solo y vamos a empezar a descubrir exactamente qué fue lo que hice ok, entonces aquí lo que estoy agregando con el Virtual Channel es un poquito del sonido el carácter analógico de la consola en este caso es una Brit N que es prácticamente una emulación de una consola NIF que te ofrece mucho esa calidez un poquito del punch redondez en la voz algo muy adecuado siento yo para este tipo de producción algo así como más íntimo aquí estoy ajustando un poquito la entrada y la salida que están enlazados para no saturar tanto desde un inicio o sea, quiero que el sweet spot de la voz casi siempre esté en cero claro, en algunas partes se sube un poquito pero no pasa nada o sea, no es como que se escucha una saturación extrema pero si siempre lo tenemos por encima del cero entonces como que la voz sí va a empezar a comprimir estoy agregando un poquito de empuje aquí con el Drive que son como 15 más o menos entonces eso también le agrega más carácter y estoy activando aquí el Noise Reduction porque fácilmente puede empezar a introducir ruido y es algo que no quiero después de eso lo que quería utilizar era un ecualizador que me permitiera trabajar un poco con la ecualización sustractiva es decir, un poquito de corrección entonces para eso utilicé esta emulación de la consola SSL ok y aquí lo que estoy haciendo es un filtro de paso alto en 83 Hz para quitar un poquito el Rumble estoy removiendo también algo de 715 Hz que es donde están las frecuencias medio nasales vamos a escuchar ahora en este caso no quise utilizar el SSL para ecualización aditiva porque creo que hay otro ecualizador que se presta muy bien para eso que lo vamos a descubrir más adelante entonces después de que ya hice la ecualización correctiva ahora sí introduje el primer compresor en este caso es una emulación del UAD perdón del 1176 versión azul ok la primera versión del 1176 super clásico para las voces CLI lo utiliza muchos lo utilizan en este caso tengo un tiempo de ataque lento una recuperación rápida que en este caso acuérdense que está invertido tengo el circuito 1 y prácticamente estoy viendo aquí una reducción entre 3 y 5 decibeles entonces me ayuda a que la voz esté más uniforme más controlada que esas sobre todo las terminaciones de las frases que es donde se encuentra si esa emoción se alcancen a percibir correctamente que todavía lo vamos a complementar con otro compresor estoy utilizando una proporción de 4 a 1 y creo que la voz como que se viene un poquito más hacia el frente me gusta mucho aparte de eso después como que quise tratar de de todavía tener la voz más hacia el frente y lo que hice fue combinar este compresor que es el FG401 pero en modo paralelo si te das cuenta aquí estoy utilizando la mezcla en un 18% tengo una un tiempo de ataque relativamente rápido una recuperación rápida quiero que capture la transiente pero que comprima bastante y al utilizarlo en la mezcla paralela entonces va a ser que esta compresión excesiva que prácticamente va a hacer que la voz suene muy lineal pues se esconda detrás de esa voz sin comprimir exageradamente y entonces la traiga más hacia el frente aparte de eso se me olvidó mencionar que aquí estoy removiendo un poquito de 300 Hz más o menos que es donde tiende a haber acumulación de frecuencias en las medias bajas y ahí perdón se acentúan muchísimo y hace que la voz suene como medio opacada al liberar estas frecuencias la voz sale a relucir se siente más cristalina después de eso ya que tenía la compresión ahora sí decidí utilizar la ecualización aditiva y en este caso utilicé un poquito de los 4 kHz aquí para darle esa presencia esa fineza y utilicé también un poquito de 100 Hz como este ecualizador es prácticamente una pues no emulación pero sí algo muy parecido a lo que hace un pulte con curvas más amplias más musical si queremos verlo de esa forma no tan quirúrgico entonces puedes verte beneficiado con agregar un poquito de cuerpo en 100 Hz al cabo no está tan exagerado y en 4 kHz pues que estoy agregando casi unos 2 3 decibeles sin la verdad suena fenomenal y aparte de eso después al final quise agregarle esa fineza que normalmente escuchamos en las voces femeninas así algo como no sé cómo explicarlo como sedoso y prácticamente la nomenclatura lo dicta muy muy bien que es silky seda y estoy agregando 3.81 es como todo ese airecito en las frecuencias altas que le da un sonido muy muy bonito vamos a escucharlo otra vez en contexto aparte de eso estoy agregando un poquito de reverberación con el verb con el verb fg6000 holtz gospel verb vamos a escuchar una vez más sin el plugin pues ahí tienen esa es la forma en la que logré terminar con un sonido de voz bastante profesional como les digo algo muy importante primero es iniciar con una muy buena fuente si tienes una muy buena fuente de ahí para arriba creo que se vuelve bastante sencillo poder terminar con una buena mezcla de voz en este caso con el slate bmr vale pues bueno si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos nuestra página www.audioproduccion.com ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación mezcla master cursos profundizados en línea y también la membresía de producción recibes multitracks para practicar y desarrollar técnicas de mezcla y master por favor si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal regalarnos un likecito y de presionar el icono de la campanita para que te avise cada vez que hagamos uno nuevo vale pues bueno ya me despido mi nombre de nuevo Héctor John de audiproduccion.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima a la próxima